Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Selena? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que me plazas muchísimo, salve más Esta es Serenata para ti con muchísimo cariño De parte de tus asistentes y el señor Orlando Muñoz Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y vamos allá Ahora sí, salve muchachos ¿Quieres? 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 ¡Va! ¿Pero te lo tienes visto? ¿Cuidado de un saludo? ¡Pandone estuprita! ¡Bueno Polinado! ¡Pandone estuprita! ¡Pandone estuprita! La fiesta va a comenzar, no adornen esos portones La fiesta va a comenzar, no adornen esos portones No llegan del mar y cantan los sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y se recosen los corazones No llegan del mar y cantan los sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y se recosen los corazones Agarre su falla, pa' que se baile este lindo sol Suena por madera, pa' que reanose mi corazón Y échale, échale bonito Es la que sale del mariachi, la que alegra el corazón Y ese aplauso bien fuerte, bien bonito ¿Cómo está la quinceañera? ¿Cómo le? Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga que cumplas muchísimos años más Esa serenata para ti con muchísimo cariño Y pido, pero a veces se acerquita, tranquila ¿Pero a veces se acerquita, chiquita, 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 chiquita Muchísimo cariño, un aplauso bien fuerte para ella Y vamos a cantar el Japi Verde, bien bonito Como ella se lo merece Así que sea lista Y ahorita vas a bailar con nosotros Así sea distancia, no hay problema Chiquita, mi Dios, tranquilo Eso es Y vamos a cantar el Japi Verde Y así que nos acompañen con esto, bien bonito Y esto, ok Y la palita ya se escucha Y la palita ya se escucha Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y felicitaciones Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y ese aplauso muy fuerte, muy bonito Buenas noches Buenas noches Con una sorpresa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que Dios tan hermoso Que Dios tan hermoso Que la verdad que Lo que te bendiga y que cumplas con el corazón Muchas gracias por ese detalle tan hermoso Dímelo en Maina No, yo tampoco Bueno, y quisiera decirle Algunas palabritas Doc, jefe Pues esto es mucho gusto Para una persona Que también es muy especial Y se merece Mucho más Buen aplauso también No, es que es una gran persona Como dice Una gran maestra para nosotros Un apoyo total Y de verdad en corazón Que Dios te bendiga Y que todos tus sueños Y deseos Sigan haciendo rey Bueno, y te vamos invitando No, nada Que feliz cumpleaños La doctora Sabé que la queremos mucho Que gracias por todo Por todos los días Que nos da sus enseñanzas Sus consejos Es una excelente jefe Entonces, pues nada Felicitaciones Que cumpla mucho Muchos años Y ese aplauso Bien fuerte Bueno, ahora sí Te invitamos para Que la luz Del día nos dio Levantame mañana Y aquel amaneció De las testes de sesión Tengo que bajar este dos Tengo que bajar este dos Una para salgar y ver Y otra para decirte adiós Volar por cuatro palomas Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con pasos, viejas y flores Hoy tengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar Bueno, y seguimos con canciones Para ti Así que vamos Con esto que dice Le hace falta Te hace falta Tú eres escobar el que quieras Tú Tú Bueno, escójalos Vamos, votamos ¿Listo? ¡Colágeno, colágeno! El trabajo esta tarde y la targuería no le falle de nada Y el sonido de amor y de luz de la boca Ella se olvidará de las fechas importantes La factura no espera y ese aprecio no responde Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está grabando La pasión se confió Y ella quise decir Y ella le quiere decir Dos, le hace falta un beso Y ella una rosa Y ella se envíe como cuando era su novia Que la verdad es que la fe de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y ese aprecio Y que le dé una rosa Soña con que vuelen en su vientre Mariposas Ella tiene frío En su corazón Y esa falta un beso Y esa falta un amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está grabando La pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Que la verdad es 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 que En su corazón, ella se paga un beso, ella se paga el amor, ella se paga el amor. ¡Bien, Rosario! De Ana Gabriel. ¡Beso! 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 ¡Gracias! Nos dijeron que me gusta la mayoría. Quieres postar esto bien bonito para ti, un poco de rey. ¡Beso! 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 será tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar, y ser feliz conmigo. Pero tú, no piensas que mi amor, por siempre te olvidó, y exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré volverme a enamorar, de mí ya no es lo mismo. Sólo espero que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie, porque yo te he dado mi querer, y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme, pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, que es demasiado tarde, porque tú quisiste estar allá. Sabes, pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, porque... Sabes, yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir. Solo tú, eres tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talisma, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles. Sabes, tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talisma, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada día, y aún recuerdo esa rutina, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada día, y aún recuerdo esa rutina, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada día, en los veces más difíciles. Y aún recuerdo cosassy, y aún recuerdo esa rutina, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada día, y aún recuerdo esa rutina, y aún recuerdo esa rutina, que se escucha para ustedes. No lo entiendo. ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No lo entiendo. ¿Por qué si el amor se aclaman o el hombre es el timor? Nos miente el corazón quizás es solo la gozumbre que no se utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se utiliza en esta adversidad. Peleamos sin tener razón gritamos sin necesidad el caso es que no suspendemos cada día más. debemos entendernos ya o hacer un atrevo y quizás entonces si el amor es cierto volverá a empezar entonces si el amor es cierto volverá a empezar volverá a empezar la canción que tú quieras escuchar que quieres dedicar cantar bailar una canción que se espera con que menos una canción que acaba que acaba no 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 o en tu Instagram como Maria Chico Benito primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos olviden en todas las redes sociales Facebook, Instagram como Maria Chico Benito primera clase recuerden que vamos a estar cortando seminatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes en todas las redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga y aunque cantara mis canciones yo canté de dos en compañías de pronto que se acercó mi caballero su peronia pintaba algunas algunas me dijo eres única compañero que no abres mi presencia me las amas le dije que no solo pero simplemente a menos que no hay que no solo que no solo que si alguien opinabas diferente sería porque jamás no traicionabas que si alguien opinabas diferente sería porque jamás no traicionabas me dijo yo soy uno de los seres que pasa sobre todo los fracasos y siempre lo dejaron las mujeres llorando y con el alma me echaron los ojos y las sombras de grotto mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama Jesús las sombras de vida las sombras al lado de esta no queremos morir en las mañanas y nunca nos dejamos solver y arras a dos mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorar a las mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorar a las mañanas y ese aplauso bien bonito bueno Doc no sé si se me hace que la verdad un poquito ¿eso? Doc dale Doc ¿sóper? y vamos con ese bonito eso y vamos con ese bonito y vamos con ese bonito y vamos con ese bonito amigo que te vas a estar llorando seguras por veces no cogeres no hay niñas por entrar de los hombres que llanto y desprecio de sus ciegas amigo voy a darte a ver con su dedo si te voy a ocupar de sus placeres no sigo la pistola si es que quieres un poco te daña un trinitín y vuelve de asesino de los bebés y en la vida con maderas con un corazón de dos y de tenidas píxelas con besos y no le usurás con taqueras con todas tus locuras y madras con flores con canciones no le falles que mueve la mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis el sudor una sorpresa parece un reino y la vida que se escucha para la iglesia cabana cabana diez madrid mi am che yo A ver, todos, ahí Eso, pero más fuerte Mira el mirar, el mirar, el mirar Vamos a decirlo todos bien fuerte ¿Listo todos? Ahí Bueno, echen pa' acá muchachos, por favor Vamos a hacer otra cosa, vamos a ponernos un poquito pa' acá Bueno, si quieres hay pa' tres pa' ¿Sí? O bueno, pa' ya Una ayudita, Miguel Gracias, Miguel ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias Bueno, hermano, pa' ya de la pata ¿Listo? Bueno, ustedes están negociando mucho Listo, a ver ¡Un, dos, tres, se va de ching! ¡Primera clase! ¡Un, dos, tres, se va de ching! ¡Primera clase! ¡El baile, Pedro! ¡El baile! ¡El baile bajado! ¡El baile cojado, 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 cojado! ¡El baile! ¡El baile, Pedro! ¡El baile bajado! ¡El baile bajado! ¡El baile cojado, 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 cojado! ¿Sí, se la prendieron? Bueno, tú también ven para acá, tú también, sí señora, venga para acá No, nos va a pegar con usted, se va a ser sentadita, venga Tranquilador, dio permiso, no se preocupe ¿Listo? A ver, dos, seis, cuatro Cada uno va a escoger el mariachi que quiero Empezando por la cumpleañera Primero tu el mariachi que tú quieras, el que quieras Todos viernos negativos El que quieras Uno, dos, dos, uno, más Uno, el que tú quieras Ya no estaba poniendo pensado en conocimiento Eso niña es el que quede Agarne, agarne Vea, estás como un bufé Agarne Sí, no, vea Bueno, si no se queda ahí, vayas una semana Tengo miedo, de proporción Se van a hacer detrás del mariachi Se van a hacer detrás del mariachi Pero, pero, uy, no, 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 no Tus bolitos no, eso se respeta Eso no Listo Listo A ver Ya Échalo Échalo Un, dos, tres, cuatro Bien seguido, de Premier SUBSCRIPEL Ya sabes que aquí está El porterino En la maicena El rival tiene ser bochín Sé cocho, sé con los gatos Viva con mis ojos en el libro Me grandora e linda Martín 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 Viva Arigüenza Martín 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 Eso sí les gusta, ¿no? Ahora, ahora se van a hacer el frente del mariachi, por favor. Venga, dos, ¿no? ¿Cómo me lo vas a hablar? Bueno, cada una mirando al mariachi, no le de la espalda, no respondo. Eso, eso. ¿Listo? ¿Tranquilo? Tranquilo, no se ponga nervioso, ¿no? Tranquilo. ¿Listo? Cerquita, más cerquita, si quieren, no hay ningún problema. Eso abre, la mano de la sintonía moviendo la cadenita. Uno, dos, tres, y se llama la chiqui Carmen. El maile perro, te lo vayas, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado. El maile perro, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado, te lo vayas bajado. Bujidor, ¿cómo es que empujar? Pero no se va, mi señor. Respire. Y en mis días de mi noche yo me duermí y me despierto y en mis sueños tengo tiempo y te digo... ¡Doc! ¿Y supe que pasa? ¿Que no se...? ¿Doc? ¿A ver? ¡Pero, pero no la hito era! ¡No, no! ¡Osea que eso! ¡Adelante! ¡Ah! 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 ¡Quieto! ¡Tenido! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Controlese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Respira! ¡No! ¡Más dinero! ¡Otrañame! Hablen bien fuertes, bien bonitos todos, como dicen, ahí... Eso es un aplauso muy fuerte. Y ese aplauso para los dos, muchas gracias. Bueno, y será que el mariachi se merece el aplauso? Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Queremos entregarte esta pequeña noticia con muchísimo cariño para ti, Elena. Que Dios se bendiga, que cumplas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas... ...de esa gran familia, porque es un poco común, ¿cierto que sí? Así que un aplauso bien fuerte, bien bonito para ella. Queremos de todo corazón agradecerles a todos ustedes por la invitación, por apoyarnos en este momento... ...tan difícil que todos estamos pasando y no podemos despedirnos sin una última canción. ¿Nos habían sugerido? Qué bonita es esta vida. ¿Te parece esa canción? Sí, no, no. Pero no va a pintar. Andrés Mendoza se va a lucir con un hermoso solo. Así que un aplauso bien, muy bonito para el muchacho. Un aplauso. ¿Listo? No, ya no. ¿Listo? No, ya no... Lo sé de di no. Digo, Andrés Mendoza. Va. Música Música Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay, ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Un aplauso muy bonito a ustedes Y aplaudimos también a la vida Un aplauso muy bonito a la vida Llena de bendiciones, señor Música Tenemos que escuchar la voz de una guitarra De aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y a tu hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo ya me dice A dorarme de la risa Pero yo le digo que Ustedes Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay, ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, ay, ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Y me decía A tu hermoso amanecer Es bonita hasta la muerte Y con agua ardiente y tequila Y eso hablamos Muchísimas gracias por la invitación Que Dios nos bendiga Recuerden que nosotros somos En Mariachi Juvenil Primera Clase Nos pueden encontrar en todas las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Vamos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Música Música Gracias.